Hola amigos de TVL TV, este lunes hemos preparado una entrevista especial de acuerdo a la contingencia que ha marcado toda esta semana y que reportajes que además pueden ver en Timeline en Tofagasta hablamos de este informe emanado por parte de la Contraloría respecto a dos casos a los cuales nos vamos a referir hoy. Ambos informes fueron solicitados e iniciados en su momento por el entonces concejal Eduardo Parraguiz con quien conversamos. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias por la invitación y sin duda un gusto poder conversar y entregar antecedentes respecto a este importante informe de Contraloría. Eduardo, hablamos de dos informes de Contraloría, el primero de ellos hace alusión al caso de José Miguel Izquierdo ex asesor de Sebastián Piñera que recordemos que en su momento, de acuerdo a su contrato original su empresa Main Comunicaciones prestaba servicios a la corporación municipal, sin embargo en su momento cuando era concejal algo llama la atención que empiezan a pedir una investigación mayor para saber si el rol de él efectivamente era por el cual se había contratado o era una asesoría ya directamente con la alcaldesa. Finalmente Contraloría estima, al menos lo antecedente que da a entender es que ustedes tenían razón en su momento. ¿Cómo surgen esas primeras sospechas de que el rol que estaba jugando José Miguel Izquierdo era distinto al cual se había sido contratado? Bueno, lo primero a precisar que yo asumí el último año y medio de la anterior gestión y antes de asumir ya Izquierdo había llegado al municipio y en su momento los medios locales habían informado de que se contrataba un ex asesor de Sebastián Piñera que llegaba a asesorar justamente a la corporación municipal en materia de educación y salud. Eso fue lo que se señaló en su momento y una vez ya que asumo comienzo a pedir una serie de antecedentes en mi rol fiscalizador respecto de las informaciones que yo manejaba que me habían entregado los mismos funcionarios municipales y de la corporación respecto de que este señor efectivamente venía a Antofagasta pero no iba nunca a la corporación y que es más, desde la corporación lo iban a buscar en vehículo y lo llevaban siendo que él era contratado por la corporación, en vez de llevarlo a la corporación directamente al municipio entonces empecé a pedir antecedentes como copia de los ingresos de las cámaras de vigilancia del municipio específicamente en el sector de estacionamiento y ciertos días eso era lo otro, que tenía información yo justamente de los mismos funcionarios de que los días martes venían, entonces durante un mes pedí los días martes copia de esas grabaciones de las cámaras y también de la bitácora de los vehículos y eso fue lo que arrojó la prueba, solamente la bitácora de los vehículos entregada señalaba que efectivamente el vehículo en que lo iban a buscar a José Miguel Izquierdo partía desde, no sé, a las 8 de la mañana, desde la corporación salía llegaba al aeropuerto, no sé, 8 y media y de ahí al aeropuerto y después de la tarde, o sea, al municipio y después en la tarde el mismo recorrido desde el municipio al aeropuerto ¿Y cuál era la respuesta que tenías en ese momento por parte del municipio de la autoridad del municipio respecto a esta inquietud? Entonces, como te digo, yo empecé a pedir antecedentes y todas las sesiones pedía y la alcaldesa cuando en puntos varios yo informaba lo que estaba solicitando siempre lo que la alcaldesa me decía, pero ¿por qué pide tanta información si aquí no hay nada, no hay nada oculto? Esa fue la respuesta de la alcaldesa en este caso que por qué pedía tanto antecedentes, que qué quería demostrar y justamente lo que quería demostrar era esto, que se había contratado a este asesor y que se estaban utilizando dinero para la educación comunal y para la salud en pagar un asesor que al final en definitiva era en directo beneficio de ella y con un claro interés político, sí, eso era O sea, cumplía un rol de asesor ya directamente político Claro, un asesor directo y en el cual en esta asesoría política también estuvieron involucrados muchos gente de confianza, profesionales de confianza de la alcaldesa y que participaron de estas reuniones que en su momento omitieron información y siempre negaron que fuera lo que se estaba planteando y solicitando, porque hay que decir que mucha de la información que yo solicité en este periodo que investigué hasta el mes de agosto del año pasado, no se me entregó ¿Como qué información, por ejemplo, a ti simplemente no se te entregó? Cámara de televigilancia, las grabaciones, porque no estaban según esa fue la respuesta, que no estaban justo esos días y otros requerimientos menores respecto, por ejemplo, pero sí se entregaron o sea, a mí me llamó la atención que la corporación me entregara mucha información, por ejemplo, copia del contrato con Main una extensión del contrato del mismo, me entregaron, ellos me entregaron las vitácaras de los vehículos, eso fue lo que, y ese informe que me entregó la corporación es la base de la denuncia y en la cual esta denuncia avanzó, avanzó en el tiempo y hemos llegado a esto, donde se demuestra que efectivamente aquí se estaría configurando un fraude al fisco toda vez que esta asesoría, que era para la alcaldesa era pagada con fondos de la corporación municipal Acá, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando lees ya finalmente este informe que recordemos fue entregado hace pocos días la semana pasada en este caso? Claro Bueno, el informe, a mi interpretación tiene en sus conclusiones dos dos puntos relevantes lo primero es que entrega solo recomendaciones a la autoridad para corregir los errores administrativos cometidos como la falta de fiscalización, alguna información también que se pide y corregir los mecanismos principalmente de fiscalización para que no vuelva a ocurrir los hechos y lo segundo es que los antecedentes fueron remitidos al mismo tiempo que al Consejo Municipal al Ministerio Público, a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado que son las instancias que debieran iniciar las acciones legales pertinentes frente a este informe donde lo trascendental es que se demuestra que aquí en el fondo para que la gente entienda hubo un desvío de dinero como se habla en política desde el sector de la educación y la salud comunal hace una asesoría directa para Karen Rojo ¿Había un círculo de protección respecto a la situación que se estaba ocurriendo? Sí, yo creo que el informe contra la orilla sí lo demuestra también porque ahí se menciona y hay unos cuadros donde se señala cada función que ellos en reuniones que participaron estos profesionales por ejemplo la jefe de prensa el director de la Dideco el director de la Corporación Cultural el jefe de gabinete de la Cormudeso ellos siempre participaron porque era el grupo más cercano a la alcaldesa entonces si esta asesoría era política efectivamente tenía que reunirse con ellos ellos recibir instrucciones una situación que entiendo según Contraloría en una primera instancia ellos negaron pero al final correos electrónicos grabaciones que fueron surgiendo de la misma investigación demostraron lo contrario que ellos efectivamente participaban de estas reuniones y recibían instrucciones en marco a una asesoría política ¿Qué te ha parecido la respuesta que ha entregado el municipio una vez que se va a conocer este informe que un poco da la sensación a bajar el perfil Sí, justamente ¿Te llama la atención? Sí, sí Sí, me llama la atención que la tranquilidad con que lo han tomado o sea yo la verdad que ellos han demostrado cierta tranquilidad pero yo creo que todavía lo peor no ha pasado o sea yo creo que ahora lo que se viene y esperamos yo voy a hacer todos los esfuerzos para que así sean en el sentido de que las instituciones funcionen para el rol que han sido formadas o creadas por ejemplo en este caso específico el Consejo de Defensa del Estado efectuar todas las gestiones pertinentes para que ellos eleven una acusación por fraude al fisco en contra de la alcaldesa o sea ese es el fin último aquí se han dicho muchas cosas que hay interés político señalar que yo nunca he tenido partido siempre he sido independiente en estos momentos no participo de política estoy dedicado a mi trabajo entonces esto tiene más relación con hacer la pega para la que uno es encomendado en un momento dado y también instalar a los nuevos concejales para que fiscalicen porque al final el rol de los concejales es fiscalizar o sea no es mucho siempre se ha dicho no es mucho lo que se puede hacer pero lo que se puede hacer es fiscalizar y aquí está la muestra hay otro caso y de lo cual también se entregó un informe por parte de Contraloría que hablamos del caso del cuñado de Karen Rojo hay que decirlo un reportaje que un poco tiramos nuestro medio de una contratación de hecho que se crea además una empresa poco después que sale electa el de Santa Fagasta esta empresa se adjudica un contrato en su momento el mismo abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado señaló que no se podía contratar a un cuñado haciéndolos en este caso por el eventual delito de negociación incompatible tú pudiste leer ese informe que además hay que decirlo hoy está disponible en Timeline de Antofagasta tú pudiste leer ese informe ¿qué sensación te deja el informe respecto al cuñado? Bueno la verdad es que todos se han preocupado del otro informe pero este también este otro informe también entrega recomendaciones al municipio como subsanar los errores administrativos pero también los antecedentes van a ser remitidos al Ministerio Público y a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado ¿por qué? y aquí viene lo importante porque en paralelo que yo presenté esta denuncia en Contraloría o sea esta solicitud de investigación que se pronunciara respecto a la contratación de esta empresa que es del cuñado la alcaldesa Karen Rojo presentó una denuncia por negociación incompatible en la Fiscalía Local la cual fue acogida y esta tramitación se fue primeramente a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones donde yo había solicitado una serie de diligencias principalmente entrevistar a ciertas personas ese proceso fue largo porque el principal inconveniente fue que la alcaldesa siempre porque como en este caso denunciada tenía que prestarse declaración ¿Prestó declaración? No entiendo que ella no acudió un abogado la representó y trató de dilatar siempre su comparecencia con acciones judiciales habían puesto recursos de protección en el caso de Izquierdo para entregarle información requerida que era información de un trabajador se protegeron trataron de proteger la entrega de información al final en ambos casos trató de dilatar lo más posible pero eso porque lo importante es que también los antecedentes se van al Ministerio Público a la Fiscalía y en la Fiscalía efectivamente hay una investigación que ya estaría a puerta de terminar en los próximos días respecto a una denuncia de negociación incompatible que yo presenté en los próximos días voy a tener una reunión con el fiscal Cristian Aguilar quien me estaría señalando porque yo no soy soy denunciante no soy interviniente en esta denuncia no puedo acceder a la carpeta investigativa pero si él me señaló que me podría entregar información respecto a las acciones que se vienen una vez que ellos ya revisen el informe de la BRIDEC y también hayan recepcionado todos los antecedentes porque a ellos también estaban esperando la declaración de la alcaldesa se la habían solicitado que era la única diligencia que había estado faltando entonces la alcaldesa no ha querido declarar hasta ahora no ha querido declarar porque efectivamente en el caso del cuñado la BRIDEC el primer ante la denuncia de negociación incompatible la primera diligencia que realizó la BRIDEC y en este caso el comisario de la BRIDEC fue meterse con su computador registro civil ver los RUT y efectivamente salía el parentesco comprobado digamos el caso del cuñado bastaba demostrar al menos a priori digamos que efectivamente era el cuñado que efectivamente tenía contrato por la operación municipal claro efectivamente y además señalar que eso es lo otro en este informe también en sus conclusiones contra la orilla señala que efectivamente ejercieron presiones en este caso de la alcaldesa contra el secretario ejecutivo para que firmaran este contrato entonces ahí a la negociación incompatible también podría eventualmente sumarse el tráfico de influencia Eduardo con todo este antecedente cuál es la sensación que tienes tú de cuál es el rol que se jugaba quizás en la corporación municipal en todo esto digamos no todos los funcionarios hablamos del aspecto más político de la corporación municipal lo primero que fue un desorden administrativo desde los inicios de la gestión de Karen Rojo y que bueno que fue una caja pagadora una caja de negocios esto informe de la Contraloría lo están comprobando porque al final en este caso se está favoreciendo un familiar directo de ellos entiendo que hay mucha gente que ha ingresado a trabajar a la corporación que es cercana con casi parentesco con la alcaldesa entonces yo creo que ha sido un desorden administrativo generalizado lo que ha sucedido yo creo que en el fondo Antofagasta no se merece una alcaldesa como la que tenemos hoy en día yo creo que hay muchas situaciones señalar que yo cuando asumo asumo con cierto recelo porque yo siempre había estado del otro lado como periodista más bien con una visión crítica respecto de la gestión de los concejales de que no hacían nada que no fiscalizaban y cuando asumo muchas de esos temores que uno tenía o críticas efectivamente las comprobé a mí me llama la atención mucho de que hay muchas cosas que han pasado en esta administración que no se han fiscalizado incluso más graves que estos casos donde hay involucrado muchos más recursos y que bueno corresponden a un periodo anterior yo estuve un año y medio como concejal y dentro de ese año y medio yo creo que hice mucho más de lo que hicieron los concejales durante todos los años anteriores ¿te llamaba la atención la pasividad de algunos concejales? sí, demasiado sí, demasiado hay yo creo que ¿de algunos en particular? ¿o de algunos en particular? sí, principalmente en este caso de esta administración o sea en general siempre me ha llamado la atención mucho pero en estos últimos consejos sí hay principalmente los del sector de la alcaldesa o sea ellos la aprobación de los proyectos que ella impulsa se debe principalmente a ellos o sea los más viejos en este caso Gonzalo Santolaya Felia Cori siempre han tenido como una actitud más bien pasiva aprobando todo sin mucho cuestionamiento discusión análisis entonces son cosas que llaman la atención que yo las comprobé ahí estando ahí mismo como eso y otras cosas que también de que el tema del municipio en estos momentos hay mucha gente de muchos sectores políticos que la alcaldesa está tratando de buscar apoyo el otro día la veíamos con Felipe Caso o sea nadie entiende por dónde y por el otro lado anda con Guillén no sé entonces hay una falta de liderazgo claro que está perjudicando Antofagasta Eduardo hay gente que se haya contactado contigo tú crees que van a salir nuevas denuncias de situaciones que están ocurriendo en el interior del municipio hay gente que quiere hablar sí de todos modos las últimas horas he recibido varios llamadas mensajes hay gente que ya está dispuesta a hablar y se vienen muchas cosas por ejemplo lo que está sucediendo con el cementerio los cheques que estaban a nombre del administrador o director del cementerio ahí también se va a abrir en los próximos días una nueva lista de investigación donde también supuestamente habrían fondos que no solamente estaría involucrado el director del cementerio también la autoridad comunal entonces los funcionarios se están empezando a saber más información y yo creo que hay temor principalmente hay temor porque hasta ahora con la reelección de Karen Rosco todos pensaron que la cosa había pasado que en cierto modo eso le entregaba seguridad de continuar el cargo pero cuando las cosas se hacen mal al final las cosas revientan y esto está reventando y lo otro que quiero decir también que antes que se me olvide es que aquí hay una persona que ha jugado un rol trascendental y que no ha sido nombrada que es más bien anónimo que es el esposo de la alcaldesa Karen Rojo Canessa quien en las últimas horas recibió muchos antecedentes del que ha estado involucrado en muchos transacciones comerciales donde se han visto involucrados altos montos de dinero y donde él ha estado recepcionando dinero entonces estoy recopilando los antecedentes y siempre también señalar que me llamó la atención el rol que él jugó porque si bien en un comienzo no participó mucho de la gestión en el segundo periodo de Karen Rojo cuando logra firmarse un poco él juega un rol trascendental entonces ahí hay varios antecedentes que tengo respecto del rol que él ha jugado y que está jugando yo creo en estos últimos días bueno muchas gracias Eduardo por haber estado con nosotros esperemos que conversar a medida que esto siga avanzando estos casos y muchas gracias por haber estado acá en TLTV muchas gracias Jorge y felicitaciones por esta iniciativa yo creo que medios como este son los que necesitan tu facasta principalmente para dar a conocer en profundidad más en detalle con más cercanía con la gente casos como este que nos compete a todos y que sin duda van en la línea de mejorar nuestra ciudad que eso es lo que todos nosotros queremos muchas gracias Eduardo y a los amigos de TLTV recordarles que ambos casos tanto el caso del cuñado Karen Rojo el resultado del informe contra la orilla y además el informe de José Miguel Izquierdo lo pueden revisar en nuestra página timeline.cl y esta entrevista y otras seguir revisando en TLTV muchas gracias por todo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!